¿Qué tal, charritos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su canal. Yo soy Samara David y espero que estén súper listos para la información del día de hoy porque no se la pueden perder. No se imaginan lo que está tramando el Tribunal Electoral en contra de la 4T, en contra del gobierno del presidente Andrés Manuel y sobre todo, ¿cómo es que planean hacerlos? Porque hoy les sacan sus trapitos al sol y pues se da a conocer información muy delicada acerca de familiares de magistrados pertenecientes a este tribunal y del verdadero plan que tienen al tratar de quitarle las candidaturas a Morena. Precisamente por eso es que estaban haciendo pues todas estas revueltas últimamente y que estuvieron metiendo en polémica al tribunal para tratar de desviar un poquito la atención y que no nos diéramos cuenta. Pero aquí les voy a contar cuáles son los planes de estos magistrados y aplicaron la de Ricardo Anaya. Aplicaron la de nos vamos a ir, vamos a ir a Estados Unidos a buscar auxilio, a buscar ayuda porque aquí el gobierno de la 4T, el gobierno de Andrés Manuel nos está acosando. Esto fue lo que dijeron los magistrados pero que esto es únicamente para esconder los actos de corrupción que hay y que han sido pagados y contemplados por ellos mismos porque entre ellos se estaban cubriendo pero pues a alguien ya no le pareció. Ya vieron que pues efectivamente esto puede llegar a niveles muy muy altos y hoy deciden pues simple y sencillamente esconderse de la justicia porque los magistrados están planeando recurrir a la CIDH por temas de que la Cuarta Transformación pues está investigando todas sus cuentas de banco, está investigando a sus familiares y está dando con todas las malas prácticas que llevaban ejerciendo desde hace tiempo. Estos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están analizando el acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la constante intromisión y amagos del presidente. Esto fue lo que dijeron ellos y pues basados en estas pues acusaciones de destitución que planea el presidente con esta reforma electoral a la cual pues sabemos que le han dado largas, sabemos que le han puesto trabas porque precisamente esto es una red en la cual durante muchos años todos ellos estaban coludidos y se tapaban unos con otros. Entonces estas críticas contra sus sentencias y las acusaciones directas que ponen en duda su integridad, capacidad, imparcialidad y responsabilidad como jueces son la razón por la cual hoy están siendo investigados y no solamente ellos sino también sus familiares y que esto es lo que ya no les pareció. Porque estos señores utilizaban el modus operandi pues el crimen organizado en donde ponían los bienes, estas ganancias a costa de la corrupción a nombre de familiares y amigos de personas cercanas de prestanombres y que esto pues los ha llevado a que hoy ya haya una judicialización de una carpeta. ¿Contra quién? Bueno pues contra el cuñado de Vargas Valdés. ¿Quién es Vargas Valdés? Recordarán ustedes a José Luis Vargas quien era este presidente del tribunal electoral a quien destituyen de manera total y completamente ilegal. Según los magistrados por supuestas contradicciones con sus ideas que supuestamente José Luis Vargas estaba colaborando con la 4T y que por eso es que debían sustituirlo porque un magistrado no puede prestarse a llevar los intereses de un particular o que afecten a la ciudadanía. Estos fueron sus primeros argumentos por eso es que se ponen en contra de la ley y destituyen a José Luis Vargas. Ahora, ¿a quién ponen? Bueno pues a Fuentes que es también un personaje que está siendo investigado y que también tiene pues estos conflictos en los cuales está sirviéndole a un lado de la historia, un lado de la política y que esto es algo que los magistrados no mencionaron. Porque la verdad y lo que hay aquí detrás recordarán ustedes es que pretendían poner no a Fuentes sino a Reyes que es un personaje que estuvo con el gobierno calderonista y que siempre ha respondido a ese gobierno. Entonces su supuesta colaboración para retirar al magistrado Vargas pues fue el de la colaboración con la 4T cosa que nunca pudieron probar pero que la verdad era para salvarlo, para salvarlo de estas investigaciones pero ni eso les funcionó porque hoy el cuñado pues ya está siendo investigado y ya la carpeta investigación en contra de él pues fue judicializada es decir entró a trámite para que puedan pues alcanzarlo las garras de la justicia y que pague por todas sus malas prácticas. Ahora esta fiscalía judicializó la investigación en contra de Peter Bauer Mengelberg López quien es cuñado del expresidente del tribunal electoral José Luis Vargas Valdés por operaciones con recursos de procedencia ilícita denunciados por la UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es que sabemos que Santiago Nieto pues ha estado colaborando muy de la mano con este actual gobierno con esta actual administración y que estos son los resultados. Los magistrados pensaron que al causar esta polémica que al acusarlos de estar colaborando con la 4T pues la 4T no se iba a poner a investigarlos cosa que no le salió como querían. Hoy ya tenemos esta investigación en la cual no solamente se ve involucrado él sino también Cuentes que es quien quedó de manera interina como presidente y que también tiene muchas cuentas que aclarar porque este señor pues con el dinero que le daba el tribunal con el dinero que estaba designado para el funcionamiento de este tribunal y que es dinero que tendría que ser para el servicio público se dedicaba a restaurar coches de lujo coches clásicos y después venderlos por cantidades millonarias y todo eso miren a la bolsa fuentes es quien quedó de manera interina y que ahora pues los magistrados ya no saben para dónde hacerse y que la mejor respuesta que tuvieron fue simple y sencillamente decir que van a ir a los Estados Unidos y además tratar de golpetear las decisiones de la 4T tratar de amedrentarlos de cierta manera y que esto no les está funcionando porque qué hicieron bueno pues lanzan aquí un comunicado un mensaje político bastante fuerte y es que ustedes recordarán que se confirma por parte del Instituto Nacional Electoral obviamente contra su voluntad porque ya no pudieron ocultar más pruebas que había aportación ilegal de familiares a la campaña de Samuel García se donaron de cierta manera millones y esto fue de manera total y completamente irregular se le donan al partido el partido se lo regresa Samuel García y esto consolida la triangulación de fondos que es un delito bastante grave los familiares de Samuel pues aquí están registrados primero tenemos a su mamá Berta Silvia Sepúlveda Andrade y las cantidades que donó aquí estamos viendo que es un tipo de cuota extraordinaria en el ejercicio 2021 aquí estamos viendo las fechas y pues bueno aquí estamos viendo otra aportación por parte de su mamá y estas son solamente algunas de las colaboraciones fueron bastantes fueron varias no solamente de su mamá sino también de su papá y de sus hermanos y que alcanzaron los más de 20 millones en conjunto esto pues obvio era algo que ya el partido movimiento ciudadano conocía y pues que se había implementado en 2018 con el mismo esquema pero para Enrique Alfaro gobernador de aquí de Jalisco que sabemos que también tiene muchos trapitos que le van a sacar pero que esta forma de operar es de Alfaro es de este gobierno naranja y que el tribunal electoral se hizo de la vista gorda mucho tiempo gracias a la presión que se ejerció en redes sociales que se ejerció por diferentes instituciones pues bueno multan a Samuel García recordarán ustedes que le dijeron que iba a tener que pagar 55 millones además de que Mariana Rodríguez está registrada como pues agencia de publicidad y que tampoco se señaló esto durante la campaña entonces hoy el tribunal después de estas investigaciones y que ven que el presidente y la fiscalía de Hertz Manero van en serio en contra de estos corruptos pues deciden darle un revés en qué manera pues invalidan esta sanción impuesta a movimiento ciudadano por las aportaciones de entes debidos en campaña de la gubernatura de Napoleón es decir les quitan esta sanción a Samuel García y a movimiento ciudadano para pues ver si de esta manera apretaban a la cuarta transformación pero pues esto les va a costar bastante caro porque ellos creen que Estados Unidos pues va a venir a salvarlos ellos creen que los derechos humanos pues simple y sencillamente se dedican a proteger a todos aunque sean pues culpables de sus delitos y es que una cosa son los derechos humanos y otra cosa es querer pasarse de listos y utilizar los derechos humanos y esta bandera de me están violentando para poder seguir con sus corruptelas porque ustedes creen que pensaron en los derechos humanos cuando se llevaron los millones a la bolsa ustedes creen que pensaron en los derechos humanos cuando estaban dañando a todo el pueblo de México y utilizando los recursos públicos en beneficio de ellos la verdad es que lo dudo bastante porque estos señores no habían tocado el tema de derechos humanos sino hasta que ahora quieren utilizarlos para protegerse y no caer en las garras de la justicia y lo peor de todo es que saben que no tienen fuero entonces pretenden correr a Estados Unidos para ver si ellos les dan alguna protección porque sabemos el interés que ha mostrado últimamente Estados Unidos en tratar de doblegar al gobierno mexicano porque no estaban acostumbrados a que se les pararan se les pusieran de frente y les dijeran que México no iba a ceder en todo lo que Estados Unidos pedía que esto era una cooperación y no simplemente pues un me das te quito yo me hago rico y tú ahí te quedas con tus porque esto era lo que pensaba Estados Unidos y que el tribunal electoral no es el primer golpe que le da a la 4T ni mucho menos el primer mensaje político que manda recordaremos que hace unos días pues se decreta que se va a hacer el recuento de votos allá en campo porque Laira Sanzores por parte de Morena se lleva la gubernatura y Eliseo Fernández quien también tuvo estos esquemas de triangulación pues queda en segundo lugar queda como pues bueno lo intentaste no te alcanzó está bien muchas gracias pero Eliseo Fernández pues obviamente no quedó nada contento con esta decisión con estos resultados pero se le olvida que esto no son negociaciones políticas ni es yo quiero poner a mi candidato sino que esto es la voz del pueblo es el derecho a decidir de los mexicanos de las mexicanas y que con esto no van a poder jugar esto es algo que verdaderamente el tribunal tiene que revisar porque no puede ser posible que estén jugando con la democracia que estén jugando con los derechos de los ciudadanos cuando tendrían que estarlos protegiendo porque hoy están utilizando estas elecciones que fueron unas pues de las más polémicas de las más controvertidas porque fueron las elecciones muy muy cerradas recordarán ustedes que la victoria de Laira pues fue por unos cuantos votos y que esto pues lo están utilizando para ver si Eliseo Fernández queda de nueva cuenta como gobernador y así hacen su alianza entre Campeche, Nuevo León y Jalisco que son los tres estados que tienen a estos mandatarios naranjas que pretenden pues unir sus fuerzas para llegar a 2024 porque Samuel García ya expresó su interés en llegar a la silla presidencial así como Alfaro lo hizo desde hace muchos años y aquí en Jalisco nos consta cuántas personas cuántos derechos ha pisoteado para poder llegar siquiera a la boleta entonces esto es bastante peligroso bastante riesgoso y es justamente a esto lo que se refería el presidente con la reforma esto era lo que se estaba tratando pues de evitar y que además pues da una mala jugada el tribunal electoral porque recuerdan ustedes que esta revocación de mandato pues fue frenada en el senado fue frenada en el poder legislativo porque no querían que esta figura quedara como un logro del presidente Andrés Manuel claro que los mexicanos sabemos que es algo que no se va a poner sobre la mesa con ningún otro presidente y que el presidente Andrés Manuel es el primero que ha dicho lo voy a aplicar en mí mismo y si ustedes quieren la revocación de mandato yo no tengo miedo vayan salgan a votar yo les doy la cerramiento entonces el tribunal electoral pues había dicho que no había el sustento para poder darle pues marcha a esta iniciativa y que por eso es que no se había pues discutido ahí en el poder legislativo no ahora que hace el tribunal bueno pues ven la manera más posible más cercana de quitar al presidente de quitar esta fuerza de la 4t de quitar a Gertz Manero y que vuelvan quienes los estuvieron protegiendo durante muchos años porque saben ellos conocen el riesgo de ir a los Estados Unidos a pedir ayuda y sobre todo conocen el riesgo de que salgan estas investigaciones tan poderosas tan contundentes que está llevando a cabo la actual administración porque el tribunal electoral se toma una una pues afirmación una facultad que no le corresponde y le exige así como lo escuchan le exige al congreso que se emita la ley reglamentaria de revocación de mandato es decir que se pueda sustentar y que se lleve a cabo para que de esta manera porque ustedes saben que el INE sería el encargado de revisar este ejercicio pues poder quitar al presidente y hacer pues este chanchullo esta tranza de poner a alguien más y que ese alguien más les beneficie porque ustedes creen que si durante tantos años ya hicieron lo que quisieron no van a hacer lo mismo con esta consulta de la revocación de mandato porque a ver además le piden al INE que dentro de sus atribuciones se elaboren los lineamientos de este campo para poder tener certeza jurídica para la realización de este ejercicio es decir que el INE ponga las reglas básicamente ustedes creen que el INE va a jugar de manera directa de manera justa pues claro que no el INE sería juez y parte en esta situación lo cual es un riesgo inminente a la democracia de nuestro país además de que sería pues una oportunidad para estos corruptos de quitar a quien verdaderamente está trabajando para buscar la verdad y ponerles una sanción un alto un castigo a quienes pensaron que podían servirse del pueblo cuando fueron elegidos para servir al pueblo pero ustedes cuéntenme qué opinan acerca de la actuación del tribunal electoral diciendo que se van a ir todos los magistrados a Estados Unidos a quejarse que además quieren quitar a Laida Sanzores y que le revocan la multa a Samuel García después de que estas investigaciones habían sido contundentes y ya hasta el INE había aceptado que sí, si había irregularidades y dinero ilícito en la campaña de Samuel. Ustedes cuéntenme qué opinan porque yo la verdad es que esta información ya no sé ni qué pensar con nuestro país ya no sé ni qué pensar con estos funcionarios corruptos que están vendidos para cierto lado de la política. Ustedes aquí cuéntenme ya saben que aquí se reciben quejas, sugerencias, opiniones, comentarios, todo todo aquí en la cajita. No se olviden también de seguirme en redes sociales y ahora suscribirse a mi canal Samara David para que estén siempre muy informados. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!